Y a bailar, a bailar con esta canción quiero invitar a nuestro amigo, nuestro hermano, él es Emanuel Muchas gracias querido Diego, vamos a interpretar con el corazón ¿Y para quién? Para todos los inmigrantes de Chile y de todo el mundo compadre Y cantamos mi hermano, como dice Con el desorden de varios países anda muy dura la ley de migración ¿Qué voy a hacer si me deportan con mis hijos? Si ellos nacieron aquí en esta gran nación Yo como quiera me mantengo como pueda Pero ellos van a extrañar su educación Somos millones los que andamos ilegales Y aquí venimos con ganas de progresar Y aunque nos digan que somos criminales Solo queremos una oportunidad Nuestro delito es andar aquí en el sur Sin pasaporte para poder trabajar Si me deportan pa' mi tierra no me espanto Al fin y al cabo yo soy bien trabajador Lo que me duele es ver como mi raza La discriminan sin tener compasión Esto me lleve más que una puñalada Esto me lleve más que una puñalada Qué tristeza siento al saber Como algunos salen de sus casas Viajan horas y días buscando el sustento para sobrevivir amigo Así es hermano Así es hermano Qué potencia ver tanto egoísmo y racismo en nuestro bello país Con el desorden de varios países Andaba y dura la ley de migración ¿Qué voy a hacer si me deportan con mis hijos? Si ellos nacieron aquí en esta gran nación Yo como quiera me mantengo como puedan Pero ellos van a extrañar su educación Somos millones los que andamos ilegales Y aquí venimos con ganas de progresar Y aunque nos digan que somos criminales Solo queremos una oportunidad Nuestro delito es andar aquí en el sur Sin pasaportes para poder trabajar Si me deportan pa' mi tierra no me espanto Al fin y al cabo yo soy bien trabajador Lo que me duele es ver como mi raza La discriminan sin tener compasión Esto me lleva más que una puñalada Esto me lleva más que una puñalada Porque hasta siento que me sangra el corazón Si me deportan pa' mi tierra no me espanto Al fin y al cabo yo soy bien trabajador Lo que me duele es ver como mi raza La discriminan sin tener compasión Esto me lleva más que una puñalada Porque hasta siento que me sangra el corazón Y esto fue la unión de la novena y décima región del Chile ¡Nos vemos! ¡Vivo! ¡Y sus guapes! ¡Perdón! ¡Guapes! ¡Y los rancheros de la décima compañía! ¡Perdón! ¡Wuuh! ¡Perdón! ¡Minimo! 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 ¡Más ¡Med Roughers! ¡Suscríbete al canal!